Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de The Division, y bueno, vamos a continuar con las misiones principales, en este caso es una misión llamada Morga del Metro, como siempre me he acercado hasta aquí Vale, vale, no te pregunte Como digo, me he acercado un poquito, y bueno, siempre que me acerco salta alguna conversación cuando estoy cerca de la zona de la misión, pero bueno, que no es gran cosa Decir que antes de empezar a grabar, hice una misión secundaria rápidamente para subir al nivel 6, ya que tenía nivel 5 y por un poquito no estaba al 6 Y haciendo esta misión hubiera subido seguramente antes de terminarla, pero bueno, para ir ya directamente con el nivel 6, porque es el recomendado en esta misión Que la tenemos aquí Morga del Metro, bueno, os ha leído toda la información Hemos rastreado el apagón reciente a los generadores de la Morga del Metro, localiza al ingeniero desaparecido, Paul Rhodes Y ayuda a arreglar la luz y volver a la base de operaciones para abrir el ala de tecnología Me estoy acordando ahora de esta misión que la hice en su día en difícil con Prosiquito Chan y el compañía Y... y ojito en difícil A ver como se da ahora, porque... Aunque esté normal esta misión, a ver Llevo la ametralladora esta ligera a conseguir el capítulo anterior, pero no tengo una mira aún, me gustaría llevar una mira Tengo enemigos por ahí, pero voy a pasar de ellos, voy directamente a lo que vamos, que es a la misión Lo he dicho, llevo esto de secundaria, ahora equipada la escopeta Y luego la de un revólver Vamos allá Con cleaners, vamos a empezar ya No, ponte esto A estos si les disparas en esa... ahí, explotan Que ahora va a explotar ese No, no ha explotado porque me lo cargué Vale, pues sí explotó Pero si tenéis a un enemigo de estos que es muy duro y le disparáis a ellos, lo quitáis bastante fácil de esa forma Bueno, va a ser fácil entre comillas, porque hay que acertarle Y claro, si no está de espaldas, pues... mal asunto Los cleaners estos son los que llevan el lanzallamas Y hay que tener mucho cuidado con ellos, que... Algunos son durillos ¿No puedo bajar por aquí? Pues nada O sea, puedo bajar, pero... Mientras estoy en la cobertura, no Oh, mierda Cabrones Pero bueno, ¿cuántos venís? Ahí Vale, se va a petar ¿Qué coño? Eso estaba deslizándose de una forma medio extraña Ala, a tomar por ahí Vale Me confundo un pelín con... con el Quantum Break Con el Quantum Break, ¿vale? Estoy jugándolo actualmente Y tiene un ligero autoapuntado ¿Vale? Y esto no recordará si tenía autoapuntado Pero no es igual, igual Entonces eso No se juega igual a un juego que a otro Pese a que también es un shooter tercera persona con coberturas y tal Pero bueno, no es igual, igual Vale, vamos a ver Vamos a avanzar por aquí Uy, tenemos compañía, ¿no? Me vienen por dos lados Hostia No Te estoy dando, ahora Mueres con efectos retardados, cabrón Vale, podemos ir bajando tranquilamente, ¿no? Dicen que Rose es un poco impredecible Tiene las habilidades que necesitamos Pero es algo... Excéntrico O en otras palabras, un capullo paranoico Vale, creo que no hay nada por aquí ahora Así que vamos a bajar Allá vamos Muy aquí Va a haber que tener cuidadín, ¿eh? Ahí hay enemigos Vamos a usar el pulso Que nunca me acuerdo Pero ahora lo tengo y tengo que aprovecharlo Vamos a empezar a tirotear aquí Ese por ahí Está oscurillo, ¿eh? Encima la misión la hemos empezado de noche Aunque bueno, aquí supongo que estaría oscuro igual No sé si más o menos Pero algo oscuro Sienta que estaría también A ver, cabrón No Va a darme calor, dice el cabrón A ver esto Pistoleras anticortes Estos cuando están cerca Los dos serían por ser la escopeta En realidad Pero bueno Vienen más Pues salid Me ha cargado el pulso aún Así que ¡Ey! ¿Cómo se esconden? Me han visto allá A ver, ¿eh? Ahora tú ¡Ey! ¿Qué te tengo? ¿Ahí? ¿Ahí sí? Pues... Ahí Oye Vale Pero nos he quedado una mierda, capullo Ok Parece que está limpio la zona A ver si han dejado estos Ganzúa Vale, antes de nada Protección Hombre Me sube En principio va a quedarme con lo que llevo, ¿vale? Porque Me da una bonificación de De daño crítico Cuando tengo el pulso activado Y como es la habilidad que llevo Ya que esta parece ligeramente mejor Bueno, depende con lo mires también Porque la que llevo me da Me da más DPS La otra me da más potenciabilidad Pero bueno Que me quedo lo que llevo No deshago de ello de momento Por si acaso Pero me quedo con lo que llevo Espera Antes de nada Antes aquí creo que vi algo en el Ahora Aquí, aquí Aquí hay algo rojo Pero está abajo eso No sé Vamos entonces a continuar Vamos allá Muy bien Aquí hay Rebastecimiento Importante Importante Pillarlo Oscuridad Madre mía Estoy descendiendo Al infierno Tenemos información Sobre varios equipos De cleaners En el lugar Quieren calcinar La infección Junto con cualquiera Que intente detenerlos Ten cuidado Los cleaners Son unos cabrones La visión que traje En cooperativo Con ProSiquito Channel No veáis En difícil Bueno Ya sabréis la historia Si lo habéis visto Pues eso Ya tra... Hostia esto Vale Es una En la chaqueta Dame, dame calor Yo te doy a ti plomo Cabrón Por cierto Bueno Ya lo usaré A ver si lo uso luego Pero A ver dónde es Aquí No tengo balas Sí, tengo balas incendiarias Pero bueno Hay tipos diferentes Mira, aquí balas incendiarias Balas explosivas Que está bien Usar las quitas Para enemigos duros No tengo la costumbre De usarlas Pero Porque no me acuerdo Básicamente No por otra cosa Vamos a ir por aquí Filtro de ensario 1 Zona contaminada Cercana Bueno El proyecto estaba pensado Como una extensión Del sistema de metro No llegaron a terminarlo Antes de la gripe del dólar Claro que las obras De Nueva York Siempre se lo toman Con calma Muy bien Vamos a ello Es decir que la misión También que traje Con Prosiguito Channel Es posterior a esta Pero bueno Tampoco hay un El juego este No tiene Como diríamos Un guion Como que tienes que seguir Al pie de la letra A ver Me refiero Que no tienes que hacer Una misión Antes que otra Por narices Lo único que claro Si vas a una Hecho muy avanzada Puede ser complicada Con el tema de nivel Quien haya encendido la luz O eres de la JTF O te has perdido Como un cabrón En cualquier caso Gracias Aquí Feilao Entrando en el canal Vamos a ayudarle Rose Al de ahí abajo Ve a la sala Del relé secundario Y cuando veas cadáveres Ponte la máscara Y rápido Si no quieres morir Vamos Está entrando En una zona contaminada No lo sé Y ahora saliendo Abandonando La zona contaminada Hostia Aquí tenemos compañía Cuatro Vale Es que allá arriba También Hostia Flota Cabrón Jaja Como ha molado eso Hostia Este no lo he visto Vamos Vamos Ese dice un granadero Mierda Hay que quitárselo Ya Bien Aquí lo tenemos Bien Hágase la luz Mierda Voy a necesitar Más de lo que tengo Para esto Si eres capaz De hacer lo que digo Voy a necesitar Tu ayuda Podemos hacer Lo que sea Que necesite Bien Porque necesito Que cambiéis Las cazas De unos relés Y nosotros De recaderos Hacerlo Y como no Con los peligros Que ello conlleva Tenemos aquí Acapullos Ya Vamos a ver Cuantos hay Tengo por todos lados Chaval Voy con la escopeta A por este Me quiero dar en la cabeza Mierda Mierda Hostia Vienen los dos A por mi No Me atasco Me atasco Me atasco Tío Me cago en la puta Que los parió Chaval Vaba Ahora tío Joder Me atascaba ahí Me han dado Que pensé que me reventaban Chaval Dios ¿Dónde están Los que faltan? O el que faltan Abajo Vale Esta caja Me la tengo que llevar Eh No A esta distancia Pues eso No le hacía mucho daño En principio Pero bueno Vale a ver Vamos a colocar Esto aquí Creo que necesitamos Colocar una más Todavía Eso por ahí Bien Uy 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 Eso si me lo quito ya Antes de que llegue aquí De lujo Ha dejado algo Luego me lo miro Vale muere Tú O está Tiene un retroceso Esta arma No me jodas Esto funciona de verdad Vamos a terminar Con los apagones En el suelo Vienen más Un par de toques Como ese Y estamos Vale Joder Mueres con efectos retardados Tío Vale Eh Quien dispara Allí al fondo Vale Bien Este que me había dejado AK-47 clásico Yo lo tenía en la noticia Que el arma más usada En este juego Está siendo el AK-47 Por cierto A ver si es mejor Que el otro fusil de salto Que llevo Porque tengo un M4 También Voy a equiparlo Y comparar A ver Dónde está Aquí Bueno Tiene su cosa Cada uno Eso sí El AK-47 Está sin accesorios También hay que decirlo Vamos Que voy a seguir llevando Espera No, no, no Que la he liado Aquí me llevo Esto Y aquí me pongo La La escopeta Para cuando Tenga que Pelear Espacios reducidos Esos disparos Eran tuyos ¿Verdad? Eso pensaba Es posible Que alguien Te haya oído Seguramente No te veo bien De hecho Me han oído Bueno Esta misión Haciéndole ya Desbloquearía La tercera ala De la base de operaciones Y ya podría ir mejorando Todas Y A ver si consigo La estación médica Porque tengo puntos Para mejorar La La ala de De medicina Pero me los guardé Porque quiero mejorarlos Para contener la estación médica La estación médica Es un artículo Que lo pones en el suelo Y te va curando ¿Vale? Pues eso me quiero pillar Y estoy ahorrando los puntos Porque me gustaba un poquito Más de lo que tenía Y luego también estaría bien La torreta Al jugar solo Sobre todo Pues Aunque ya digo que A ver si ya traeré Más vídeos en compañía Y los traeré Con otro personaje Que tengo El que está más evolucionado Y en dificultad difícil Seguramente Pero no como la última misión Que nos costó un huevo Por lo que ya he dicho En algún vídeo En el anterior lo dije Lo de que Mis compañeros no tenían Mucho nivel Y claro Los enemigos están en mi nivel Y todo eso Para ellos será más complicado Uy Aquí ya vienen enemigos Durillos Oye Y no cae tío Encima están tirando Granadas por ahí Muy buena La escopeta esta Vale Tengo que quitar El granadero este Bueno Hay dos Hay dos En realidad A ver Cabroncete De lujo Recarga Ahí Bien Ahí yo voy Pero espera Que tenemos compañía Está aquí Vale Fuera ¿Hay más? Parece que no De momento Vale Pues Vamos allá Aquí tenemos El segundo relé Aunque claro En cuanto lo pille Pues vamos a tener Compañía De hecho ya vienen Así que lo voy a soltar Y voy a ponerme En una ubicación Más segura Aquí Desde arriba A ver Vamos a tirar el pulso Ahí vienen Pues solo le puedo Dar en la cabeza A este Vale Ese fuera Tú asómate ¿A dónde vas? Ahí hay un bidón Voy a reventarlo Pero creo que no le he dado Sí Sí, algo le di Y está ardiendo De hecho Vale Fuegos artificiales Aunque ya palmó Bueno Voy a bajar para ir Llevando esto Pero creo que van a seguir saliendo más Pero me vine aquí Porque como tenía buenas vistas Desde las alturas Para ellos era más complicado En realidad Darme Vale Pues eso Vamos llevando el objeto Voy a curarme eso Que me falta Esta habilidad que llevo También cura Pero no es lo mismo Como digo Que la estación médica La estación médica Como digo La dejas en el suelo Y va curando en un área En cuestión Ahora me estoy Busqueando ¿Por qué? A ver ¿Dónde están? Están aquí Los capullos Vale De lujo ¿Han dejado algo? No, no Ni munición Ni nada Vale Vamos a por el relé Vamos allá Queda subir unas escaleras Aunque ya vienen más Hombre Los compañeros de escudo Oh Le meto al bidón ese Para Que no me complique las cosas Y no se moría Aunque bueno Mira El bidón el reventarlo Me sirvió Porque el que venía detrás Estuvo un rato ahí Quemándose Y le quitó vida Y todo De hecho Cuando voy así con esto Podéis parar con el revólver O con la pistola Si la lleváis Pero bueno Prefiero asegurar Y con una arma larga Vale El segundo Ya lo vamos a poner Componentes Dije el relé antes La tela No sé en qué estaba pensando Ah por eso Porque vencían Lo del relé Pues vamos allá Vale Creo que es la zona final Esto Te espero un momento Probando Probando Joder Cómo suena Hostia Vale Ahora vamos a la sala de control Ese no se parece un huevo A Ahora os lo digo Vale Se ha apagado Pero No sé Hostia Se me parece mogollón A Aiden Pierce El personaje de De Watch Dogs Vale El protagonista Pues eso Que se parece a ese personaje Mogollón Mirad 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 Porque no puedo hacer zoom Tengo un francotirador Espera Mirad Cleaners Creía que te habías encargado De ellos Vamos a hacer una cosita Rápido Si que se parece Un poco Se me parecía Por el tema de la gorra Y tal Vale Rápido Quiero equipar La escopeta Ahora Oh Mierda Me han visto ya De primeras Eh Ahí va a reventar El bidón ese Para pillarlos Por sorpresa Se me fastidió Se me fastidió el factor Sorpresa Y aquí me pongo la escopeta Pero a lo mejor Me viene bien Un rifle de francotirador O algo similar Porque van a ir saliendo De distancias Bastante lejanas Así que lo voy a equipar Al final No lo quité Para nada Ahí estamos Vale Salen por allí Hostia no Pero es que me vienen Estos cabrones Y para estos Pues prefiero la escopeta Menos mal que Se tarda mucho En cambiar de arma Esto que es Guantes de caza Igor Eh Eh Joder Me meten una hostia Y me dejan todo chungo No Ganote a mi mamón ¿Quién me dispara tío? Madre mía Estamos en una zona De la no reaparición Y si me matan Tengo que empezar otra vez Todo desde el principio Toda estableada Me refiero Dios Vale Ahí está Estaba claro Que no le iba a dar Joder Macho Deja de moverte La mierda Me equipe esto Para cuando están de lejos Y no se mueven Pero es que se mueven Munición O lo que sea Advertencia Enemigos Deiciéndose a tu posición Ese lo dejé chunguillo Eh Vamos a quitarnos este Si puedo Que puede tirarme las granadas Y sacarme de la cobertura Y eso no mola Y ese también No te digo Ya me lo está haciendo De hecho Da la cara Hostia Que está aquí Oh Tengo que haber puesto El revólver Dios mío Botiquín 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 Al final El premotirador Es que no le estoy sacando Provecho Así que me lo voy a quitar Antes decía que se parecía A Aiden Pierce Ese por la vestimenta Y de hecho En la beta Había gente Había encontrado A un personaje Que se parecía Pero no era en esta misión Pero no era en esta misión Ni mucho menos Creo Era pues por ahí Por la ciudad Me vienen a rodear Los cabrones Venga 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 No 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 Mierda Cuando te meten Esa hostia 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 Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Que ese lanzallamas Ha hecho pupa Eso el jefe ya Hostia Claro Ya decía yo Que hacía Daño Vamos a retroceder A ver si voy quitándome También a los Normales Por llamarlos De alguna manera Tengo granadas Si Vamos a tirar Por Verás tú Verás tú Por ahí Vale Disparan esa Ahí Eso Le quito bastante Creo Vale Una por ahí Otra granada Vamos Voy a pillar distancia De nuevo Que no me gusta Un pelo Estar cerca Tiene un alcance Lanzallamas Que ni te imaginas Hostia Bien He reventado Un segundo Depósito Y ahora estamos Bajando casi Todo el blindaje Si lo bajamos Todo se va a facilitar Mucho La verdad Así que no voy a tirar Ni granada Voy a disparar Ya directamente Vale ¿Ves? Si es que se nota Va a arriesgarme Vale Bien Bien De lujo Este ya me lo miraré Muy bien Pues hasta otra Loquillo Y yo me voy Y con esto Finiquitamos Una misión Si no me equivoco Bueno No ha estado Demasiado complicado Para estar jugando Solo y tal Tiene un nivel Aceptable Nivel 6 Para esta dificultad Y Al igual que el equipamiento Que llevo Más o menos Está bastante bien Para estos momentos Del juego Y Y no sé No demasiado difícil Antes Cuando me encontré Con el jefe Que casi me mata Claro No sé a qué era el jefe Me dejó muy chungo Pero bueno Por lo demás Vale Y Voy a ir a la base de operaciones En viaje rápido Vale Y ahora Terminaremos El vídeo de hoy Esta serie Como ya lo dije En su momento La traeré Tranquilamente Con calma Poco a poco Si puedo Un par de vídeos Por semana Porque tengo otras series Que Que voy más Más directo Con ellas Como ahora Quantum Break Estoy con Mad Max Que mucho mucho No le queda Y luego para Mayo Entre Entre Doom Ya lo dije En algún momento Que quiero traerlo Y Un Chartered 4 Más luego Igual Espera Porque es que Igual cae Overwatch Muy posiblemente Y He estado jugando La beta del Battle Y me dejó Muy buenas sensaciones Bueno de hecho Está abierta todavía Y no lo descarto Tampoco el Battle No digo el traerlo ya A lo mejor lo traigo En un futuro Pero no de inmediato Pero vamos Lo que si traeré Serán Esos dos El Doom y el Uncharted Aquí bueno Como os decía Tenemos las dos alas Estas de seguridad Y médica Y ahora vamos a desbloquear Ya la de tecnología Vamos a hablar Con Paul Rhodes Y ya si Para finiquitar Todo esto Y luego ya me quedo Yo aquí haciendo Mis cosillas Y todo eso A ver El Rhodes ese Estaba aquí arriba Si no me equivoco A ver A ver A ver A ver Aquí Habla con Paul Rhodes Ese es el tío Que decía antes Hacía Aiden Pierce Por la vestimenta Se me daba un aire Pero bueno No soy igual No soy un tío sensiblero Pero me has salvado la vida Así que gracias Aunque seguro que quieres Más que las gracias Por salvarme el pellejo Como limpiar este nido de heces Así se las gasta el gobierno Ya veo Me alegro de que aún Su autoexigencia Es tal que hasta una cucaracha Podría tener un cargo ¿Quieres calidad? Te vas a lo privado Eso aprendí en Basora La ciudad No se puede alimentar de pedos Y buenas intenciones Electricidad Agua Y todo eso No sois Los primeros en intentarlo Escuché que otros como tú Desaparecieron Cuando todo se fue a la mierda Tengo mis teorías al respecto Me explico Cuando estés dando vueltas Por la ciudad Usmea A ver qué ves Si nos ha jodido el virus O esos cafres A lo mejor esta ciudad Podrida Se abrió Y los devoró No me extrañaría No sería raro Esta ciudad me quitó a mi esposa El milagro es que yo aún viva Dicen que un pesimista Es un romántico frustrado Del que se inventó Eso era subnormal Venga A ver qué averiguas Ya te diré por dónde empezar Espero que la ciudad No te devore a ti también Muy bien Vale Eso por ahí Casi en nada Subo al 7 Al nivel 7 Vamos a mejorar el ala Te veo luego Aquí Ala de tecnología Y Bueno Esto es el típico tutorial Ahora van a hacerme Mejorar esto por narices Y ya está Sí Eso debería ser suficiente Bien hecho agente Muy bien Pues nada Voy a salir de aquí Esto se va expandiendo Bueno Me va expandiendo Va Va siendo más Un sitio seguro Según lo mejoras Se va notando Se puede controlar La infraestructura Calefacción Agua y luz Bien hecho agente Vamos a pillar suministros Y bueno Aquí voy a dejar el vídeo Ya voy a despedirme Aquí dentro de la base de operaciones Esto Si lo ve prosiguito channel Va a reírse ahora El tío este Que está todo el rato Diciendo que Cree que Debe ir al médico Hasta que no me dejaras Un poco la base Está todo el rato Ahí dando la paliza Diciendo todo el rato Lo mismo Cada 10 segundos En fin Yo voy a ir despidiéndome Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos Del canal Adiós